Oye, soy el malvado lobo feroz. Soy el villano de todos los cuentos. Si no quieres ir a prisión, debes portarte bien. Soy... No todos tienen segundas oportunidades. ¿Qué pasó, compadre? Para mostrarle al mundo que son más que estereotipos aterradores. ¿Es cierto que los tiburones huelen sangre a más de un kilómetro? ¡Tiburón! ¿Qué? No, no inventes. Lección 1, compartir. Empalétame. No. ¡Tonto! ¡Valió la pena! Los tipos malos. Ustedes, los lugares que nos bins están.